El tema del cual yo voy a tratar es el tema de las relaciones y del ceremonial con los países de otras culturas, con culturas distintas a la occidental de la cual se ha hablado. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que en esta nueva política exterior que la Argentina va a tener que desarrollar a partir del 10 de diciembre, un papel fundamental lo van a jugar los nuevos actores emergentes en el mundo. Pensemos que entre las 10 principales potencias económicas hoy en día, más de 6 están en Asia, por ejemplo. Es decir, si pensamos en China, en la India, en Corea, en Indonesia, es decir, vemos que hay una cantidad de países que tienen un papel fundamental. Hoy en día China, por ejemplo, es la segunda economía del mundo y muy probablemente en menos más de 10 años sea la primera economía. Y esto es algo muy distinto a lo que nos tocó vivir cuando ingresamos mis colegas y yo al servicio exterior en los años 60, 70, donde el mundo era un mundo mucho más eurocéntrico, mucho más, digamos, occidental. Hoy en día el mundo es un mundo mucho más variado. Y esto tiene una enorme importancia porque en Asia el ceremonial tiene una gran impronta, tiene una gran formalidad, hay una cantidad de formas. A los que hemos vivido, como yo he vivido 10 años de mi carrera en Asia, entre India y Malasia, vemos que el cumplimiento de las normas es realmente muy estricto. Hablábamos un rato con Sergio Grillo, yo recuerdo la visita, por ejemplo, del presidente Menem a Malasia en el año 1996, que fue la última visita de un presidente argentino a Malasia, lo cual nos habla del aislamiento que hemos tenido en estos años, porque con un país que es un gran socio comercial y que ha sido un país con el cual había excelentes relaciones, hace casi 20 años que no ha habido una visita presidencial. Entonces yo creo que esto nos refleja un poco lo que ha sido mirarnos el ombligo sin mirar al mundo que se está gestando, a este mundo que ofrece enormes posibilidades a la Argentina. Por eso yo creo que tenemos que pensar en reinsertarnos en el mundo, pero reinsertarnos en el mundo conociendo sus normas, conociendo el respeto, como les decía, a sus tradiciones, a sus formas, a sus estilos. Creo que no es conveniente, y esto se lo decía yo muchas veces a empresarios o incluso a delegaciones políticas que venían a Malasia o a la India, hay muchas formas que hay que respetar. Por ejemplo, en la presencia. Los argentinos nos hemos acostumbrado a un estilo quizás de contracté, la desaparición de la corbata, por ejemplo. Bueno, si uno va a Asia sin corbata, va a caer muy mal. Ustedes van a ver siempre el estereotipo de los hombres de negocios asiáticos con traje azul, camisa blanca, corbata impecable, bien vestidos. Lo mismo las impresiones que se causan. Yo recuerdo a veces empresarios argentinos que para ahorrar unos pesos decidían no ir a hoteles buenos. Y si uno no va a un buen hotel en un país asiático, da la impresión de que su empresa no es una empresa seria o importante. Es decir, es un poco lo que los asiáticos llaman para ver la cara. Es decir, es muy importante lo que se muestra. Entonces, el cumplimiento de los horarios, por ejemplo. Yo recuerdo en Malasia, por ejemplo, estaba establecido que un acto, por ejemplo, se recibía un jefe de Estado en la plaza del Parlamento y entonces estaba absolutamente establecido los horarios en los cuales llegaba cada personaje. Entonces, por ejemplo, a las 9.32 llegaban los embajadores, a las 9.35 llegaban los ministros, a las 9.39 llegaba el primer ministro y a las 9.40 llegaban los reyes. Bueno, y eso se cumplía, se cumplía a rajatabla. Y había, yo en cambio, por ejemplo, cuando me tocó ser embajador en Venezuela, hay veces que me he ido de actos después de esperar 3 y 4 horas al presidente de la República, que entonces era Chávez. Entonces, yo creo que este tipo de destrato, porque en el fondo es un destrato, es algo que los argentinos lamentablemente no teníamos y nos hemos ido acostumbrando a ganar. Y yo creo que es algo muy importante que el próximo gobierno, en primer lugar, va a tener que desarrollar una activísima política de visitas al exterior. Yo creo que, así como, por ejemplo, durante la presidencia de Menem, teníamos permanentemente visitas del presidente al exterior y del exterior al país, yo cuando estuve destinado a la India o en Malasia, por ejemplo, recibíamos no menos de 3 y 4 visitas de presidentes o jefes de estados extranjeros al mes. Al mes. Ustedes fíjense lo que es un país con una política exterior activa. Es decir, la Argentina, como decía Atahuala, recibimos por ahí al presidente de China o al presidente de Rusia por temas muy específicos, o si no a algún presidente latinoamericano, pero hace años que no viene el jefe de estado realmente significativos a visitar nuestro país, salvo por un interés muy concreto. Entonces, yo creo que va a ser una política exterior tremendamente activa, tremendamente dinámica, donde el presidente va a tener que viajar regularmente al exterior con delegaciones empresariales, porque yo creo que hoy en día la diplomacia es fundamentalmente económica y comercial. Cuando me tocó ser subsecretario de Negociaciones Económicas e Internacionales en los años 90, yo les diría que el 80% de la negociación que hace un presidente en el exterior, los temas son económicos y comerciales. Y cada vez más, hoy en día los presidentes, los jefes de estado, los primeros ministros, son representantes de sus países, de sus empresas, para hacer negocios, para traer inversiones, para vender al país. Lo que los asiáticos han hecho inteligentemente con lo que se llama Japan Incorporated, Malaysia Incorporated, una especie de sociedad anónima como Estado, donde confluyen el gobierno, los empresarios y la academia, que es otro tema que en la Argentina también está olvidado, pero yo creo que es muy importante que haya una labor conjunta de los tres sectamentos, gobierno, sector académico y sector empresarial, para trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la atracción de inversiones al país. Por eso, creo que es muy importante que el próximo gobierno refleje una política proactiva de relacionarse con el exterior, de vender la Argentina nuevamente y creo que para vender esta Argentina tenemos que aprovechar aquellos elementos positivos que la Argentina tiene, el Papa Francisco, la Reina Máxima, Messi, los premios Nobel, es decir, creo que la Argentina tiene que dar la sensación de un país que ha hecho y hace aportes importantes al mundo. Estos 12 años de aislamiento no son un reflejo de lo que somos, sino que la Argentina tiene otras muchas cosas que ofrecer. En segundo lugar, creo que así como tenemos que tener una política muy activa en la región y con quienes han sido nuestros socios tradicionales, con Estados Unidos, con Europa, también tenemos que tener en cuenta estas nuevas realidades. Estas nuevas realidades en Asia, por ejemplo, en Asia Central, hay enormes posibilidades para la Argentina, me tocó en el año 2009 encabezar una misión a cuatro países de Asia Central, fruto de esa misión es acá la Embajada de Azerbaiyán, un país con el cual hemos desarrollado una relación realmente muy importante y yo creo que países como Kazajstán, Uzbekistán, ofrecen enormes posibilidades de desarrollo de negocios a la Argentina. Lo mismo algunos países, a pesar de sus problemas actuales, algunos países del Medio Oriente, es decir, países en África, en África tenemos enormes posibilidades, sobre todo en materia de agricultura, de infraestructura, hacer lo que Brasil ha venido haciendo y Chile y la India están haciendo. Es decir, la Argentina tiene que salir de esta cáscara en la cual nos hemos encerrado y reinsertarse en el mundo. Yo creo que el mundo de hoy es un mundo tremendamente competitivo, es un mundo muy difícil, pero tenemos elementos humanos, tenemos elementos de desarrollo tecnológico en algunos sectores, como por ejemplo, IBSA, Beijing, IBAG, no nos olvidemos que en Argentina ha construido un reactor nuclear para Australia, por ejemplo, compitiendo con empresas de todo el mundo, de muy alto nivel, y ganó ese concurso y la central funciona en Australia eficientemente. Entonces yo creo que la Argentina, bien conducida, con esta conjunción de esfuerzos entre Estado, empresa y academia, puede realizar una labor de reinsertarse en el mundo y de desarrollar sus potencialidades. Y creo que esto va a ser muy importante, porque nos esperará mil físicos. Yo creo que la herencia que van a recibir, quienes asuman el 10 de diciembre, va a ser una herencia muy pesada, muy pesada no solamente en lo económico y en lo político, sino también en lo moral. Creo que estamos frente a un país devastado, un país que había casi perdido la esperanza. Entonces reconstruir esa esperanza, reconstruir esa fe, volver a creer en la Argentina, creo que va a ser una labor impro, pero estoy seguro que el gobierno que asume el 10 de diciembre lo va a poder hacer. Muchísimas gracias.